Hace 70 años, arrancó algo muy especial. La Fórmula 1. El hombre y la máquina en una alianza perfecta. Llevándose mutuamente hasta el límite. Apoyados por equipos en busca de un paso más allá. Se trata de ganar en busca de la perfección. El camino no ha sido siempre fácil. Hemos vivido grandes momentos. Nos han esbozado sonrisas. Hemos llorado con nuestros ídolos. Hemos sentido el arrojo. Y la tristeza. Momentos que nunca se olvidan. Durante 70 años, esto ha sido su cima. Esto es lo que los hace especiales. Esta es la historia de la Fórmula 1. En 1956, más o menos, tenía muchas ganas de competir. Pero mis padres se opusieron. Solía ir con mi amigo Jan Scott Watson. Y hacía las veces de mecánico, de miembro de boxes, el chico de la pizarra, de todo. ¿Eras buen mecánico? En absoluto, creo. Eso sí, nunca se rompió. Pero eso no tenía que ver conmigo. Una vez en Cremont, Aberdinshire, pensando que mis padres no se enterarían, probé su coche de carreras. Era una berlina. Disfruté mucho. Y desde entonces, él fue el mecánico y yo el piloto. Muchos nos dimos cuenta de que tenía mucho talento. Pero me costó mucho convencerle y hacerle entender que tenía ese talento. Era un gran amigo y un hombre de una integridad increíble. Si era tu amigo, lo era de verdad. Siendo sincero, me cuesta mucho, si entiendes lo que quiero decir, alabar algo que pasó en mi época. Y con los pilotos igual. Michael Schumacher, el heptacampeón, para mí era un chaval. Jim Clark, en cambio, es Dios. Era maravilloso trabajar con él por su extraordinaria capacidad. Nació para ser piloto. Es una especie de milagro moderno. Se curtió con un Porsche 356, que no era exactamente un coche manejable, y tuvo un magnífico grupo de seguidores que creyeron en él y obtuvo resultados. Jimmy era un hombre extraordinario. El equipo, los aficionados y los medios de comunicación lo adoraban de verdad. Fue el gran amigo de mi padre. Sabías que si en el coche todo estaba bien y todo estaba correcto, iba a ganar. Era un ganador. El duke de Kent juntó miles de fans en el 15º British Grand Prix. Ahora, hold on to your hats. 75 laps y 27 de las más rápidas en el mundo lavarla. Jim Clark tomó la lead de la palabra go. John Surtees llevó su lola a un segundo lugar muy creditable pero no había una esperanza de encontrar Clark. El joven escolar notó la más rápida y fue a ganar en más 92. Jim Clark y su Lotus la combinación más rápida en la carrera de hoy. Mis primeros recuerdos de Jim Clark son en la curva Cobbs en Silverstone y en Pado Hill Bend en Branch Hatch con mi tío. Me llevaba a las carreras para animar a Jim Clark porque quería que ganase qué elegancia. Pasaba por esas dos curvas a toda velocidad derrapando y con una economía de conducción. Fue uno de los mejores de la historia sin duda. Me hubiera encantado conocerle. ¿Qué ganó Jim Clark? Creo que 25 grandes premios con Lotus. En su época fue el piloto que más ganó. Ganó dos campeonatos en 1963 y 1965. Yo estaba en Fórmula 3 cuando él estaba en Fórmula 1 y en Fórmula 2 competí con él y para mí era el mejor piloto del mundo. Jim Clark describes Germany's Nürburgring seen at the recent Grand Prix as the classic circuit unequaled anywhere in the world. But Jim's always suffered from a German jinx. He never won at Nürburgring until now. This tremendous win in his Lotus Climax, number one, is a twofold triumph. He's beaten the jinx and clinched the world title. Jim has won every world title race he's entered this year, six of them, in fact. He's the first Briton ever to win the Drivers' Championship more than once. Well done, Jim. Well done, Lotus Climax, the invincible team of World Motor Racing. Desde el punto de vista de los logros y el éxito, era de esos pilotos que eran rápidos y terminaban la carrera. Hay muchos pilotos que son rápidos pero no terminan o viceversa. Pero de la misma forma que mi padre era el ingeniero perfecto para el automovilismo, Jim era el piloto perfecto y si los juntas es algo excepcional. Jim Clark ganó todos sus grandes premios con coches Lotus y creo que la comunicación que tenía con Chapman y con la gente de Chapman hizo que fueran mejorando los coches todos hablaban el mismo idioma. Todos se escuchaban. Todos lo pensaron y luego hicieron lo correcto en el momento adecuado. De modo que fabricaron coches que se conducían bien, con buenos motores, con buenas cajas de cambio. Lograron que los neumáticos funcionaran correctamente o tuvieron resultados. Desde el inicio de los entrenamientos, Jim Clark y su Lotus con motor Ford ha dado vueltas rápidas y suaves que le han convertido en campeón del mundo. Los pilotos novatos deben lucir tres franjas en la trasera de sus coches para que los veteranos puedan evitarlos. De los 14 recién llegados a Indianápolis este año, Mario Andretti es uno de los más prometedores. Lo bueno de Indianápolis es que ves a tus compañeros durante varias semanas e intenté con empeño ser su amigo porque obviamente quería que se fijara en mí y que Colin también se fijara en mí. Era joven. Me sentí abrumado por tener la oportunidad de competir con alguien así. Jim Clark crosses the finish line to win the 500 with a comfortable lead of more than two minutes. It is the culmination of three years of effort by car builder Colin Chaplin and he dances down the pits like a ballet artist as Clark drives the triumphant road to Victory Lane. Jim Clark, first European to win at Indianapolis since 1916, set a new record of 150.686 miles per hour in the safest 500 ever and one of the most historic. Era la élite. Era un viajero y una superestrella. He was a superstar. Johannesburg where 23 of the world's leading drivers got away to a brisk start in the South African Grand Prix. Number 16, Jackie Stewart took the lead in the first lap as the Formula One cars tore down the straight at over 170 miles an hour. Jim Clark, number four in a Lotus Ford was quick to snatch the lead in the second lap and kept ahead all the way. His speed was a record average and he set up a track record too. As Jim Clark romps home to his 25th Grand Prix win. ¿El calor ha sido un problema? En los pies. No sé si podré mantenerme en pie cuando salga del coche. ¿Los tienes abrasados? Sí. Ahora tienes más grandes premios que nadie. Sí, es cierto. Felicidades, Jim. Un esfuerzo grandioso. Muchas gracias. En esa época, los circuitos eran totalmente diferentes a los actuales. El de Hockenheim tenía abetos por todas partes y un tramo discurría entre ellos. Si pasaba algo, estabas casi condenado a estrellarte con uno. Vi parte del monocasco con el depósito colgando por la parte trasera. Ni el motor ni la caja de cambios estaban en el pacto con el árbol. Graham asumió el control de la situación. Era un hombre absolutamente fantástico. Un gran hombre. Tuvo que ir a Mannheim para identificar el cadáver. El día que Jim Clark murió, yo estaba en un río con mi padre, en Lincolnshire. Escuchamos por la radio del coche que había muerto. uno de esos momentos que se te quedan grabados. Recuerdo que iba a una carrera en Phoenix la mañana que murió en Hockenheim. Cuando escuché la noticia en la radio, fue desolador. Una de esas cosas que no... a la secretaria de mi primo siempre le decía cuando me iba a una carrera, si llama Ferrari, por favor, avísame. Era broma. Entonces, llegué de Monte Carlo un lunes, la chica me dijo que había llamado, cogí el coche y fui para allá. Estaba muy, muy contento de tener la ocasión de entrar, obviamente, en Ferrari. Ten en cuenta que teníamos prácticamente la misma edad. él era un piloto joven que iniciaba su trayectoria y yo un director de escudería joven que también empezaba. Así que el acercamiento fue agradable. Le pregunté ¿qué coche tienes? Un Ford Capri. Pues no lo traigas a Maranello. Paras a un kilómetro de la fábrica y yo te recojo en un Fiat. El coche sencillamente no funcionaba. Entonces paré, el viejo estaba allí y salí del coche. Yo entonces no hablaba italiano y su hijo, Piero, hacía de intérprete. Dije, el coche es horrible, no funciona. Piero dijo, no puedo decirle eso a mi padre. Díselo, porque es horrible. Entonces se lo dijo y no le gustó porque ese Ferrari era especial para él y también para todos. y entonces dijo, ¿qué hay que hacer para que sea más rápido? No lo sé, no soy ingeniero, pero el coche es subvira. Si lo solucionamos, ¿cuánto irás más rápido? Dije, tres décimas sin problema. Dijo bien. Si no rebajas tres décimas, tendrás un problema conmigo. Una semana más tarde lo probé de nuevo y rebajé cinco décimas. Me miras y tendré la bandera arriba y la bajaré. No como en Alemania, que hacen así. No, 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 no. Muy bien. ¿Capito? ¿Tuto bene? Siempre le preguntamos, ¿cuál fue tu primera victoria? Y recuerdo que siendo yo niño, me dijo que fue en España, en Madrid, en el Jarama. Aún tengo la imagen de Luca, saltando en la línea de meta, como si eso se pudiera hacer hoy. He visto esas imágenes muchas veces en televisión. Fue su primera victoria y creo que fue fantástica. La primera victoria es para todos los pilotos la más importante porque nunca la habías conseguido. Y fue interesante. Fittipaldi me llamó esa noche al hotel. Yo tenía poco que ver con él. Pero como él era el maestro y yo el joven, me dijo, la primera es la más difícil. Las siguientes son fáciles. ¿Qué querrá decir? Pero cuando ves lo que tienes que hacer para lograr la primera victoria, lo entiendes. El coche era súper competitivo. Muy innovador con la caja de cambios transversal. Y por último, pero no menos importante, un excelente equipo de mecánicos. magnífica parada en boxeos. Debió asustarte parar cuando ibas en cabeza. Sí, pero estoy muy contento con los mecánicos. Están muy bien entrenados. Han hecho un gran trabajo. Ganamos en Monza ante nuestro público. 30-2-2. Increíble. ¿Qué te dije? ¿Qué tiempo de vuelta he hecho? Pero sobre todo, ganamos, después de 12 años, el Campeonato del Mundo con Nicky en esa carrera ante nuestro público. y para mí, ese fue uno de los mejores días de mi vida. Llamé inmediatamente a Enzo, que por primera vez me dijo, gracias, gracias por lo que has hecho. No está orgulloso, pero si consigue publicidad, cuenta el secreto de Ferrari a todos. Lo contaré. En lugar de hablar de coches, ¿por qué no hablamos de chicas? Lo prefiero. Empezamos la temporada del 76 bien, al frente y ganando carreras. Luego sufrí el accidente en Número. Mertario me salvó la vida. Se puede ver en las imágenes. Yo no me di cuenta. No sabía qué estaba pasando. El fuego no me preocupaba. El mono era ignífugo, pero no podía quitarme los cinturones de seguridad. Gracias a Dios, él pudo y me sacó del coche. Le dije, ¿cómo pudiste sacarme entre las llamas? Yo pesaba unos 65 kilos. Y me dijo, ¿eras una pluma? Increíble. Reunió las fuerzas para sacarme. De lo contrario, no estaría aquí. Le dije, túmbate. Me arrodillé para apoyar su cabeza en mi regazo. Lo estaba viendo desde arriba y me dijo, ¿cómo tengo la cara? Le dije, no te preocupes, te has quemado, pero estás bien. Tenía el cuero cabelludo parcialmente carbonizado. Pero me dije, no voy a morir, porque eso es un fastidio. Y me sirvió. Lo único que puedes hacer para aguantar ahí es utilizar el cerebro. Con el cuerpo no puedes hacer nada. Estaba casi muerto. Pero el cerebro seguía funcionando. Y me decía, no te duermas, porque morirás. Atento a lo que pasa y sigue adelante. Entonces, Daniel Audeto, el director de la escudería Ferrari, me dijo, Emerson, tengo una llamada para ti. Todos estábamos esperando a que Nicky sobreviviera y era el Comendatore pidiéndome que pilotara en ese momento. Así de dura es la Fórmula 1. Le dije, Comendatore, disculpe, hablamos la semana que viene. Pero me sorprendió que me llamara. Las quemaduras eran muy desagradables, pero Nicky, que era muy pragmático, dijo, no me haré cirugía estética, soy el mismo, pero con quemaduras. Si no te gusta mi aspecto, no eres un verdadero amigo. Los coches eran físicos. Eran abrasadores. Y dicen que se quitó el pasamontañas, impregnado de sangre y restos de piel. Y luego volvió a subirse a un coche para competir pese a las lesiones pocas semanas después. Me parece algo inconcebible. Nicky fue un fantástico ejemplo para todos en vida. Cuando la mente quiere recuperarse, puedes hacer más cosas de las que creías. Y eso fue increíble. su vuelta en Monza, con la presión de la prensa italiana en Italia y siendo piloto de Ferrari. Le dije a mi equipo, no quiero saber los tiempos de nadie, ni siquiera los míos, que es algo normal. Y dejadme pilotar. Y salí y piloté como si fuera domingo, cada vez más rápido. Me gustó. Tenía subviraje, pero sin presión de los demás. Fue el sábado. El viernes me lo perdí. Salí del coche, me sentía bien, miré los tiempos y fui el Ferrari más rápido. Un interesante Reutemann-Regazzoni no habéis estado en el hospital. El acto de valentía más importante que he visto en un deportista de mi época. Impresionante. ¿Tienes posibilidades de vencer a Nicky si ganas esta? Creo que sí. Necesitamos los nueve puntos de España para vencer a Nicky, pero nunca se sabe. El campeonato es largo. Debo trabajar y conseguir buenos resultados. Así las cosas se pondrán en su sitio adentrado el año. Hay que decir que tras el accidente de la UDA en Norburgring en agosto, si no hubiese ocurrido. La UDA habría ganado el campeonato, pese a que James era muy competitivo y ganó carreras. Todo se resolvió en Japón. La UDA se retiró pronto a causa de la lluvia. Dijo que las condiciones eran inaceptables. Entonces salió del coche. Mauro Forghieri le dijo que se inventara un problema con el coche para no manchar su reputación. A otro piloto no le habría dicho eso, pero fue una de las cosas más valientes que hizo. James acabó tercero la carrera y consiguió los puntos que necesitaba para ganar el campeonato por un punto. Tengo que decir que objetivamente no perdí el campeonato como todos piensan en Japón. Lo perdí porque sufrí un accidente grave y no había participado en tres o cuatro carreras. Ese fue el motivo principal, pero me alegré de que él lo ganara. Creo que esperaban que lo diera todo, así que no me sentí ni bien ni mal. Pero luego le dijeron a Quaggy, mi mecánico, que no podía tocar el coche. Llegamos a Watkins Glen y estaba fuera del box llorando. Le dije, ¿qué pasa, Quaggy? Me dijo, no, puedo trabajar en tu coche. Le dije a Audeto, estás loco, quiero que mi jefe de mecánicos trabaje en el coche. Y me lo llevé a una carrera, pero luego me dijo, en la próxima carrera no estará. Bien, yo tampoco estaré. El campeonato estaba asegurado, pero pasaron cosas que me molestaron. De modo que fue un momento y una decisión muy difícil. Y echando la vista atrás, una decisión equivocada. Si me hubiera quedado en Ferrari, podría haber ganado más campeonatos. Cuando Nicky conducía para nosotros, un amigo mío, que era el jefe de pilotos de British Caledonian, concertó una visita a Lockheed para probar un simulador. Nicky estaba con la idea de sus aviones y fuimos. Recuerdo que cuando volvimos a Long Beach, dijo, voy a comprar uno. Luego en Montreal, Nicky salió del coche y dijo, ¿dónde está Bernie? Le dije, está en el paddock, en el motorhome. Dijo, tengo que hablar con él. Así que fui con él y me dijo, se acabó, lo dejo. Sabía que no podía competir eternamente y pensé que era el momento adecuado para retirarme. no me arrepiento. Tuve el otro negocio tres años y de repente Ron me llamaba constantemente. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te va la vida? Ahora es el momento. Pero volvió a llamarme y le dije, puede, hagamos un test. Dijo, no sé, ya no sé cómo me siento. Le dije, sí, eso lo sé, pero también sé que eres piloto. Nadie se sube a un monoplaza para ganar dinero o con ninguna intención más que la de ganar y creo que tú no has ganado lo suficiente. Fui a Donington solo para ver cuáles eran mis motivaciones, si eran positivas para competir, si tenía malas sensaciones al pilotar estos coches o si todo estaba a favor. Y sí, todo está a favor y quiero volver a correr. Tomé la decisión. Cada página, ¿no? En todas. Empezaba de nuevo. Así que volví en el 82. Yo admiraba a Nicky. Lo vi pilotar. Ya sabes, era uno de mis ídolos de juventud. Decía, el pequeño francés es muy rápido. Él podía beneficiarse de mi experiencia mecánica y todo eso, pero yo no podía beneficiarme de su rapidez. Pero no iba a rendirme, iba a esforzarme mucho más. El gran premio de Portugal de 1984 fue memorable, como mínimo. Llegamos al gran premio sabiendo que habíamos ganado el campeonato de pilotos y constructores. Lo que no se había decidido era cuál de nuestros pilotos sería el campeón. Jacky Stuart y Johen Rindt eran, ante todo, grandes amigos. Había una relación humana en aquella época que hoy parece no existir. Fuimos amigos desde el principio y Nina y Helen siguen siendo grandes amigas. Eso sí, jamás ganaría el certamen de Mr. Universo. En el colegio nos reíamos de él porque tenía la nariz chata, pero cuando entró en la Fórmula 1 todo encajó. Era un personaje. Para los austríacos el automovilismo o la Fórmula 1 era como ir en naves espaciales. era algo muy lejano para nosotros. Creo que hay mujeres en los bares. ¿Eso quieres? Pero Johen era diferente. Él no era así. Claro que lo era. Eran como la pija y Beckham en cierto modo. Los dos vestían floridamente. Johen solía llevar un abrigo de piel muy elegante y Nina era una chica guapísima. Así que una bonita pareja. En los primeros de la Monaco Grand Prix Jackie Stewart tomó la lead para los primeros 27 lapses. Es una de las más raras que ha visto en este circuito. Luego, Jack Brabham, número 5, tomó, pero Johen Rintz de Austria se quedó en la lucha. Unlucky Brabham lost la lead en la última bend cuando su brazo se quedó. Rintz flasó a la victoria, pero Brabham terminó la segunda para regalar la lead en el campeonato mundial. Jack no tuvo suerte en Mónaco. Imagino que pasó mucho tiempo vigilando a Johen por los espejos. Se pasó de frenada un poco desde el interior y al final bloqueó los frenos. No pude frenar totalmente en la última curva y me empotré en la barrera. Un comisario de pista saltó la barrera para empujar el coche hacia atrás. Cuando empujó perdió el equilibrio y cayó sobre el morro del coche con los brazos abiertos. No podía hacerlo. No podía arrancar. Lo habría matado si hubiera arrancado. Jackie Stewart y Johen Rint protagonizaron carreras magníficas. Para mí, Jackie era el mejor y Johen el más rápido. Pensé mucho en Rint. Era un piloto excelente. Podías ir rueda con rueda con él sin ningún problema. Entre los primeros dirigidos para el RAC british Grand Prix John Miles en el Lotus Ford. Jenny Howell en el McLaren. El campeón Jackie Stewart en una de las nuevas raceras de marcha. Austria's brillante Jochen Rint en la Lotus Ford. And former world champion Jack Brabham en la Brabham Ford. Veteran driver Brabham led at the start but he was soon overtaken by Jackie Ix en la Ferrari. Now Rint slipped into the lead and Brabham chased him for more than 70 laps. There was seldom more than a narrow gap separating the two. Ten laps from the end Brabham took the lead again but within seconds of the finishing line his petrol gave out due to a leap. Once again Rint had snatched victory from the unfortunate Australia. There was more drama when Rint was disqualified on suspicion of using the wrong title Aerofoil. A trying moment for him but after inspection the disqualification was lifted putting him way ahead in the World Championship driver's table. Tuvo suerte de ganar cuando el coche de Jack se quedó sin combustible. Pero se debió a que Nick Goose seleccionó la mezcla rica para el warm-up y se olvidó de volver a ponerlo en mezcla normal. El comienzo del Grand Prix en el circuito de Hockenheim. Jack Brabham, el primer campeón a Young and Rint en la World Championship fue dejado detrás. La rica developed into a tremendous battle between Belgian Jackie X in a Ferrari number ten and Rint train number two on a Lotus. Battling wheel to wheel for nearly an hour and three quarters in this 210 mile race their cars were seldom more than a few feet apart. They swat the lead several times both drivers broke the left record. In the end Rint was the winner of this cliffhanger but only by seven tenths of a second. The Austrian ace now has a commanding lead of 20 points in the championship with nine of the 13 point scoring races already run. Colin Chapman era una persona fantástica pero como diseñador era único era el mejor de la época debo decir. El mejor significa que siempre hizo los mejores coches los más rápidos y asumió riesgos para que los coches fueran rápidos y si quieres que un coche sea rápido tienes que asegurarte de que sea ligero y rápido. Hay que decir que la relación de Colin y Johan no era buena no era buena sin duda sobre todo en los inicios del Lotus 72 que para empezar no era un buen coche Colin insistió en que Johan condujera el coche y Johan quería seguir con el Lotus 49 hubo muchas fricciones Johan decía que no iba a conducirlo y Colin Chapman decía lo contrario. Chapman era muy elocuente decía que tenía un coche un coche con el que podía ganar fácilmente con un buen motor V8 y tracción a las cuatro ruedas y dijo que con una mano podía ganar las carreras y le aumentó el salario y decidió seguir un año más. Creo que lo convenció Bernie que era como su representante a veces y uno de sus mejores amigos. Bernie le dijo si quieres vivir vete a Brabham pero si quieres una oportunidad de ganar el campeonato quédate en Lotus. Lo llevamos todo al límite en nuestros monoplazas averiguamos qué puede hacer una pieza cuánto aguantará y así sabemos qué tipo de límite de seguridad podemos incorporar en nuestros coches. Todos los pilotos sabían lo ligeros y rápidos que podían ser los Lotus. Todos habríamos pilotado uno porque queríamos ganar como él y nada más sabíamos que pilotar un Lotus era un riesgo y la decisión era tuya. Yo hubiera pilotado uno siempre que hubiera podido ganar un campeonato. Quería ganar sabía que los Brabham y McLaren eran grandes coches pero para ganar un campeonato tenías que pilotar un Lotus. Luego tuvo el accidente en Monza que le costó la vida. Teníamos muchos amigos en las carreras. Viajábamos juntos. Éramos una especie de familia circense. Fue muy divertido. A primera hora de la tarde en los entrenamientos frenó al entrar en la parabólica y el coche siguió en línea recta. El eje de los frenos delanteros se rompió y no pudo controlar el coche. Yohen nunca se abrochaba los cinturones de la entrepierna así que cuando impactó con la valla se empotró en el cockpit y creo que el gran broche central del arnés le provocó graves daños. Se produjo el accidente y fui a ver qué había pasado. Fui corriendo y nadie lo sabía. Solo sabían obviamente que estaba grave. Lo metieron en una furgoneta Volkswagen que supuestamente era una ambulancia pero no lo era. No fui con él. Dije que lo llevaron al hospital cuando llegó estaba muerto. Jackie fue del circuito al hospital y se horrorizó al ver esa camioneta junto al hospital con el cuerpo de Rindt. Fue como la constatación de lo que era el automovilismo en esa época. no lo atendieron correctamente. No creo que tuvieran equipos adecuados para mantenerlo con vida. En aquella época en Austria no teníamos televisión vía satélite y de repente informaron en la radio del accidente de Jóhen y luego se supo que había muerto. Ni médico ni enfermera ni sacerdote nadie. Solo Jóhen Rindt y algunos restos de arbustos y cosas de otras partes del circuito. Costó asimilarlo. Estaba a punto de convertirse en campeón del mundo y murió y nadie le hizo caso. Es otra de esas terribles partes de la profesión que en aquella época eran una realidad. eso no hubiera pasado hoy. No estuvo en las últimas tres carreras porque falleció en Monza. Aún así ganó el campeonato del mundo. A todos nos pareció bien y nos alegró que fuese el campeón del mundo porque fue el más rápido y el mejor piloto de la temporada. Fue justo que ganara el título. El único hombre que fue campeón del mundo y no lo supo. Algo a lo que los pilotos han de enfrentarse es a la muerte, sobre todo si se trata de algún compañero cercano. y en los 70 se produjeron varias muertes en la Fórmula 1. El viernes Barrichello tuvo un accidente escalofriante en las heces rápidas previas a la recta de boxes. Por suerte solo sufrió heridas leves, pero pudo haber muerto. Fue de los que te sobresaltan. Salió volando y dio varias vueltas. Resultó herido, pero no malherido. ¿Lo has visto? Sí, está hablando. No muy bien, pero está hablando. Ha chocado con el muro, creo que con la última fila de neumáticos, y salió despedido así. Chocó con el muro, dio varias vueltas, pero no se ha golpeado la cabeza. ¿Cómo has visto el accidente de Barrichello? Así no puedo. Dejad que me tranquilice. Sí, sí, sin problema. Bien, ¿qué puedes decirnos del accidente? Cosas que pasan. Le pasó a Alesi, a Leto, son buenos pilotos y yo soy el tercero, y espero ser un buen piloto. Creo que no hay problema. Mientras esté vivo, estoy listo para pilotar. Es lo que más me gusta. Estoy bien. Te deseamos lo mejor, Rubens. Muchas gracias. Supongo que estábamos un poco confiados. No se había producido una muerte en un gran premio o en un fin de semana en mucho tiempo, pero ese fin de semana del 94 en Imola lo cambió todo. El alerón delantero se desprendió y quedó debajo del morro entre las ruedas delanteras. No pudo controlar el coche, chocó con el muro exterior antes de la curva tosa y murió de inmediato. estábamos comentando la carrera y es muy difícil porque como comentarista debes mantener el control y medir lo que piensas y lo que dices. No era una escena agradable y teníamos que comentar las imágenes que enviaba Eurosport. fue la primera muerte en un fin de semana de gran premio desde 1982 con Villeneuve y luego Ricardo Paletti. Vi la salida de la vuelta de clasificación y fue extraño. Vi cómo empezó y noté algo muy, muy raro. Sacaron las banderas rojas y supe que había pasado algo malo. Miré los monitores y fue horrible. Yo estaba en la pista en ese momento. Me aproximaba al lugar del accidente y vi restos de color púrpura en el asfalto. Nuestros coches eran de color púrpura. Supe de inmediato que era nuestro coche. Cuando salí de la horquilla lo vi. Estaba en el coche y un par de personas acababan de llegar. Pero por la posición del cuello supe que se había ido. La noche del sábado hablé con el doctor Watkins en el hotel. Quería entender por qué Ratzenberger había perdido la vida. y durante la conversación dijo que Senna estaba muy afectado por lo ocurrido. Nuestros dos pilotos están muy tristes. No tienen ánimo para esta tarde, os lo aseguro. Están bien posicionados en la parrilla. Ya hemos hecho bastante. Así que apoyamos la decisión de no salir. ¿Igual que Benetton cree que el circuito es seguro? No estoy cualificado para hablar del circuito. La mayoría de los periodistas que estaban en la sala de prensa nunca habían presenciado una muerte y estaban... estaban destrozados. La reunión de los pilotos del domingo por la mañana fue muy emotiva, sobre todo para Ayrton. Me encontré con él la noche anterior en el hotel y no podía hablar. Estaba muy triste por lo de Roland. Fue terrible. Un día terrible. Todos se preguntaban qué iba a pasar. Tenía la opción de pilotar o retirarme. Me reuní con Nick Weertz, Bernie y Max. Me dijeron que es tu elección y pensé ¿qué hago? Tengo que hacerlo por el equipo para animarlos y seguir con esto. ya sabes, Roland me habría dicho ¿a qué esperas? A por ello. Y bueno, todos sabemos qué pasó al día siguiente. Tenemos algunos problemas, pero creo que tenemos un buen coche y también un buen motor. Solo tenemos que solucionar esos problemas, cosa que el equipo está haciendo. Han hecho algunas modificaciones aquí en Imola para mejorar algunas cosas que hemos detectado. Yo no estaba en el circuito, lo estaba viendo en casa. La sensación era muy sombría por la muerte de Roland Ratzenberger. Fue muy impactante ver cómo se iba desarrollando la carrera. de la carrera. ¡Gracias! 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 Senna iba en cabeza y se colocó detrás del coche de seguridad tras el accidente en la salida. Y el coche de seguridad en esta ocasión era un Opel terriblemente lento. iban muy despacio detrás de ese pequeño coche que iría a toda velocidad, pero era tan patéticamente lento que a los monoplazas les costaba mantener esa velocidad. Lo que pasó es que los neumáticos perdieron temperatura y... por consiguiente presión, lo cual cambia la altura de la marcha. en la reanudación Senna mantuvo el primer puesto seguido de Michael Schumacher, el joven aspirante que intentaba destronar al rey de la Fórmula 1. Yo hice cosas parecidas cuando competía. Persigues a un piloto y cada vez vas presionando más, más y más. Y tu rival sabe que estás haciendo eso. Y Senna era un piloto inteligente, muy hábil, era muy valiente, un hombre con orgullo. No parece haber ninguna duda de que el coche erró. Recuerdo que me coloqué entre el monitor y de Cesaris para que no lo viera. era un tipo muy sensible. Intenté protegerlo, pero... Lo que me indicó que era inevitable fue que finalmente excarcelaron a Senna, lo subieron al helicóptero y el profesor Watkins no fue con él. Creo que en ese momento sentí interiormente que habíamos perdido al piloto más carismático de la época, el piloto más conocido en el mundo, un hombre de cualidades y complejidades inigualables, habilidoso con aspiraciones, ambición, valentía y coraje que hizo cosas en un monoplaza que nunca había visto en mi vida. Un hombre realmente único dentro de un grupo de personas muy especiales. Creo que todos los presentes y el mundo entero está triste por lo ocurrido hoy y en este fin de semana. ¿Cómo te sientes en este momento? Sin duda, no muy bien. He ganado la carrera, pero no puedo estar satisfecho y contento. ¿Lo sucedido esta semana? No lo había visto nunca. Han sido muchas cosas. Lo único que puedo decir es que espero que aprendamos de esto. Creo que Ayrton sufrió mucha presión ese fin de semana. Parecía muy decidido a no retroceder. Incluso después del accidente de Roland. Llevaba una bandera austriaca escondida en el mono. Así que pensaba ganar la carrera y mostrarla en honor a Roland si la ganaba. Fue como cuando murió Jim Clark. Porque si Jim Clark murió y era el mejor, todos podíamos morir. Así lo entendimos. si Ayrton Senna podía morir con su habilidad, rapidez y talento, los demás estábamos en problemas. El profesor Watkins me dijo que si la rueda delantera le hubiera pasado por el lado, porque rebotó en la barrera e impactó en su casco, si le hubiera pasado por el lado y no le hubiera golpeado. dijo que no tenía ninguna otra lesión, ni siquiera un dedo del pie roto, nada. Es un fin de semana que quiero olvidar desde el principio. El accidente de Rubens, ayer Roland y hoy a Ayrton, la gente en el pit lane, para mí una carrera para olvidar de inmediato. Fue una tragedia, obviamente, pero desde un punto de vista personal me siento afortunado de no haber estado implicado personalmente, como lo estuvieron muchos de mis excompañeros de Williams. Por lo tanto, lo sentí mucho por todos ellos, sobre todo por Patrick y Frank. se plantearon todo tipo de teorías, una de las cuales, tristemente, para el equipo Williams era que la columna de dirección había fallado, aunque no fue así. Pero eso incomodó muchísimo a todo el equipo Williams, obviamente. No me planteé no correr. Estaba allí para hacer mi trabajo. Había hablado con los ingenieros y me dijeron que por precaución no utilizara la dirección asistida. Así que la desactivé. Ellos no sabían qué causó el accidente. Tenían datos, gráficos, información que analizaron en el box, pero no sabían realmente qué había pasado. Yo era jefe de ingenieros de Benetton. Michael Schumacher iba detrás de él cuando se salió. Lo primero que dijo cuando llegó, ya sabes, lo hablamos y sé con certeza qué lo provocó, al 99%. Sé que la gente no entendía. Max Mosley impulsó esos cambios para en ocasiones frustración de todos, pero junto a Charlie Whiting y Sid Watkins iban a conseguirlo. Lo que recuerdas de Roland es su sonrisa. Era fantástica y disfrutó de la vida. Ser piloto de Fórmula 1 le hacía muy feliz. ¿Te ha sorprendido en algo la Fórmula 1? Realmente no. Creo que está a la altura de las expectativas. Sin duda, es la mejor categoría del mundo y eso es bueno. No hay ningún piloto que no sea bueno. Creo que este año estará muy disputado por los equipos. Son muy profesionales y me encanta estar aquí. Creo que James Hunt lo definió como la nube oscura en el horizonte de su brillante carrera. Ya sabes, esa cosa que sabes que te visitará en algún momento. Sueles no pensar en nadie más. Sueles pensar en ti mismo. Piensas, bueno, si muero no me enteraré. No piensas en cómo afectará a la gente que te conoce y a tu familia. no piensas en ellos, lo cual quizás sea una crítica a todos los pilotos.